Hola, ¿cómo están? ¿Qué han hecho y qué no hayan hecho? Bienvenidos a su canal Hanson Ninja Live, un fan, su espacio, su canal, nuestro canal, el canal de todos. Hoy vamos a decirles que vamos a empezar a subir una parte que es un poco cansona. El juego de Aplectel Innocence es muy bacano, muy bueno, la trama es genial, está muy bien logrado, o sea, es algo diferente, un juego muy, pues, con muchas emociones, muy bien, muy bien logrado, como vuelvo a repetir, muy buenas gráficas, una historia diferente, innovadora, pero empiezan uno a pensar en algunas partes que hay cosas que son como muy, no sé, uno dice, ay, que mamera volver a hacer esta parte, o que mamera, porque lo ponen a repetir tanto, porque lo ponen tan difícil, porque no, bueno, empieza uno a ver que le toca empezar a hacer las cosas repetitivas, muy repetitivas, o sea, en partes donde uno dice, pero que, por dos segundos, por un segundo que, pum, y ahí se murió. Entonces empezamos en la parte de que tienes que empujar una carreta, Roderick se sacrifica, dice que él nos protege con una carreta, va empujando una carreta mientras unos arqueros están disparando, es para poderse encontrar con Meli y Lucas, que están en un punto, están, pasaron rápido a un lugar, y están al otro extremo, y uno tiene que pasar con una carreta protegiéndose de unos arqueros, entonces tiene que encontrarse con Meli y Lucas, aquí dice, join Meli y Lucas, while protecting yourself with the cart, entonces si es un carro que tiene llantas de hechuzos, es más, hay una parte muy lógica, muy ilógica, muy chistosa, que uno hasta se pone muy cerca de los hechuzos y no los hechuzos, estaba Misha y Hugo protegiéndose con el cart, como una, si han visto, si han visto, si han visto, si han visto, si han visto en esas películas de charlatanes, vendredores de pociones, ticliniteros, sobre todo en las series de Robin Hood de hace tiempos, de los ochentas y los noventas y en los setentas y en los bosques, de los, de las series mediales donde llevan el pueblo, de personas en carretas, como, si, como coches, como carrozas, pues es como un coche en la carreta, carroza de, de estilo del, del show de Pinocho o de Robin Hood, que Rodri va reflejando, mientras va protegiendo a Misha y Hugo, a Rodri le da como, le mandan tres o dos flechas, y en esas uno tiene, cuando va llegando a unas escaleras, bajar, y veo que tiene que matar a tres soldados, y luego cuando va subiendo otra, otra escalera, que es una escalera así, y otra así, se voltea y tiene que matar a tres o cuatro, me parece, eso sí, muchos intentos de venida e ida, ahí voy a mostrar aquí, acá, yo creo que ya empecé a mostrar el video, en que, eh, primero vemos, eh, la herrería de Rodri, se la incendiaron, en muchas aparezco ahí, buscando cosas nuevas, en esa herrería, creo que al final, se me olvida, y hago la misión, o logro la misión primero allí, no sé, en todo caso, y van a ver, cuando lleguen allí al cart, antes, vayan y averigüen, lo de la, eh, el blacksmith de Rodri, consideran las cosas, y vean esta parte, porque tienen que, entrar a una reja, y conseguir unas cosas, listo, también traten de, de empezar a manejar la paciencia, porque la van a necesitar, en esta parte, tuve muchos intentos, no sé si será más fácil en computador, pero en consola, hay partes en donde bolear la piedra, uno a veces se le olvida, y hay que bolearla varias veces, para que aparezca, la lucecita diferente en la cabeza, y para poder darle la cabeza al muñeco, recuerden que algunos muñecos tienen yelmo, entonces primero uno le dispara como un ácido, para que se quita el casco y luego la piedra, y entró solo la piedra, y toca medir bien, cuantas veces mueve a uno la onda, o la slingshot, para pegarle en la cabeza, a los personajes, entonces recuerden que creo que es bajando, las escaleras, vienen tres o cuatro, me acuerdo, ahí van a ver, y de regreso también, o sea, les voy a mostrar el video, entonces, en todos los intentos les voy a mostrar, secuencia de rapidez para que lo vean, y ya al final final, cuando ya sea que yo haga la, logre la misión, se lo va a poner en la velocidad normal, entonces me parece para tener paciencia, para esta parte del juego de Black Hell, muy bueno el juego, pero si definitivamente, yo no se que les esta pasando a los creadores de los juegos que ponen partes que son, se vuelven mamonas repetitivas, y a veces, y a veces imputables, no se como a veces hay gente que si lo logra, por ejemplo esta parte yo me iba a rendir, pero no podía rendirme porque entonces no podría saber, bueno, el hecho es que menos mal que me trabe casi al final final, cuando vayan a ver el final final que subo, yo les contesto a, que yo no pude, matar a la, bueno, ya poco a poco se harán, se harán a la tarea de saber de que estoy hablando, bueno ahí yo creo que ya, está muchas, les mostró mucho secuencia, muchos intentos, y creo que, no se en que momento, ya haya logrado la, la situación de la misión, pues si fue, demasiado cansono, yo creo que hasta, no se si censure, o censurar, o no se que decir, porque a veces, no dije la grande, pero si dije, dos groserías que no son muy fuertes, pero si me enberrape, creo que si se escucho, y no se si puse, o quedo, los totazos, porque no se si el video que voy a poner acá, el pequeñito, le pongo un volumen prudencial para que escuchen, o algunas partes, y les voy a poner acelerado, wey, otra cosa, aprovechando, miren, en estos días que yo, pues yo nunca, hace como un tiempo, yo decía, yo, yo me acuerdo que tengo algo de Far Cry 5, y si, miren, encontré, Hub County, Hub County, Far Cry 5, otra cosa como Far Cry 5, es que, es genial, es un juegazo genial, solo hay unas partes, en donde si toca, hacer unas partes repetitivas, que son un poco difíciles, y toca hacerlas, porque si no, no sigue la historia, y son partes que uno dice, mhm. Otra cosa, es, Far Cry 6, no se cuando lo vuelva a jugar, estoy en stand-by, y también, ahorita que es 27 de octubre, hoy no voy a, hoy no voy a jugar, eh, tengo bastantes juegos grabados, eh, videos grabados, que los voy a subir, y voy a descansar un poco de grabar, porque he transmuchado mucho, entonces no se cuanto voy a, a descansar, vamos a, a hacer un stand-by por aquí, yo creo de 7 días, o sea, mucho solo viendo, mmm, lo nuevo de, de la serie de Andor, de Star Wars, con Diego Luna, y bueno, en estos días vamos a terminar de subir, a Plegtel, y, pues, subiendo Kingdom Come Deliverance, y, eh, Hitman, una cosa que si no se, es como tengo unos archivos, de disco duro, Porsche, y el Toshiba, porque otro se me daño, y el otro lo tengo, para hacer la memoria, ah, externa, de la Xbox Series X, voy a procurar, y creo que si va a poder, subir, en orden, los de Hitman, pero no en orden, como tal, como ustedes dirían, no, en orden, quiere decir de orden completo del juego, porque creo que los subí, los estoy subiendo, eh, pues, en desorden, pues, recuerden que subí, Hitman 1, solo subí dos últimos videos, del final, ahora estoy subiendo Hitman 3, y luego voy a subir Hitman 2, entonces lo que estoy haciendo es tratar de, subir todos a Plegtel, todos los que tenga de, de Kingdom Come, y Hitman, ustedes ya han visto varios videos de Hitman, pero, esperen a que termine de subir a Plegtel, y Kingdom Come, los, los videos que tengo, y bueno, entonces, yo creo que ya terminamos de ver muchas secuencias de los intentos de a Plegtel de la parte de la carreta, y no sé si ya, mientras estoy hablando, va a llegar el video de la, de la misión lograda, no sé, y otra cosa, aquí, pues, no sé si seguirá, si les pongo la pantalla completa, viene el video completo con pantalla, o en cuadrito, en todo caso, ya me despido, no siendo más, ni siendo menos, me despido, no sino antes de decirles, no califiquen por curral, no califiquen por número, compitan con honestidad, y, y lo que quieran comprar, no lo compren, porque el otro lo compró, pero bueno, el hecho es una mata y es prehistórica, y otra cosa también, cuiden las cosas de los demás, eh, traten de cuidar las cosas de los demás, y, saber que a la otra persona le cuesta mucho, y que consigue las cosas con mucho esfuerzo, listo, chao, que estén muy bien, que duerman, y en otras noches tanto como yo, je-je. ¿Qué es esa señor? Amicia, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.